Muy buenas chicos y bienvenidos a otro episodio más de Until Dawn Y bueno chicos, pues parece ser, por lo que he estado preguntando y demás A gente que ya se ha pasado el juego y demás Me queda muy muy poco, o sea que puede que este sea el último episodio que tengáis de Until Dawn Ya que bueno, pues lo más posible es que termine en este Por lo que me han dicho, no lo sé, vale, vamos a ver si es verdad o no Me han engañado, no lo sé Aunque sí que es verdad que por lo que va pasando en el juego parece que queda poco Dicho esto, como siempre también chicos, deciros que si os habéis perdido algún episodio Sois nuevos o lo que sea, que si sois nuevos y llegáis al último episodio Os recomendaría que mejor vierais los anteriores Así que bueno, como siempre, abajo en la descripción está la lista de revolución con todos los capítulos Una cosa más también deciros chicos, es que si me queréis proponer algún juego de este estilo o lo que sea Ya que bueno, pues este si acaba, pues evidentemente ya no lo voy a subir, lógicamente Pues si me recomendáis algún juego así similar, que me guste y tal, abajo en los comentarios Dicho esto, vamos a recordar que nos quedamos en una parte muy chunga Y bueno, ahora creo que aparecía Matt, si no me equivoco Así que muy bien Vamos a ver que es de tu vida macho, porque llevas desaparecido todo el juego tío Hombre, en parte bien, o sea, el chaval lo lleva de puta madre Bueno, lo lleva de puta madre Lo más posible es que igual palme, porque últimamente estoy yo en plan asesino de personajes Me cargo a todos los que pillo tío Pero bueno Como les gusta la lamparita esta ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Matt, pero si le acabas de cruzar la cara Jessica, Jessica, a ver A ver, ¿cómo es que Jessica está viva tío? No entiendo Define bien Define bien, después de la cruzada que nos ha metido Dios No, no Eso es lo que... ¿Qué te ha pasado? Quiero saber qué te ha pasado Uy, 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 se le está poniendo mala cara, ¿eh? Entonces, no lo sé Yo estaba junto a la ventana y vi un montón de cristales Y en la nieve algo se movía muy rápido Joder Y luego, luego estaba aquí abajo Dios ¿Puedes moverte? Sí Vamos, Jess Espero que no te vuelvas buen Diego Bueno Ya estamos Oye, oye, oye ¿Por qué me suena la musiquita así tan a tope de power? Si No hay tensión aquí Estamos de De paseíto por la mina A ver, a ver, a ver, a ver Jess Déjame pasar ¿Qué hay aquí? Vale, aquí hay algo Menos mal que he venido Ha habido un desprendimiento Era yo ¿Qué? Yo me he Caído desde ahí ¿Desde tan arriba? Joder Pues ya somos dos ¿Qué? Yo me he caído de una puta torre de vigilancia ¿Estás de coña? Y menuda hostia te has metido, compañero Bueno, espero Confío Que no pase nada La verdad es que me extraña Que esta puerta no salga Para hacer algo Para intentar abrirla Tiene un candado No sé, es raro Es raro Bueno, pues nada Pues habrá que ir por aquí ¿Qué remedio? La musiquita esta Me pone en los nervios Macho, en serio Oye Jess Estás empezando a caminar De una forma un poco extraña Y no me está gustando nada No te vuelvas Wendigo Jess, por favor Es que va O no será Que es el Wendigo Que me está aquí Imitando A Jess Porque pueden imitar La voz y todo Hombre, no sé si el aspecto Pero no, por favor No O igual es El Wendigo ese Que le aprieta la cabeza Igual es a Matt No sé ¿Qué? No, 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 no Mikey no, Mikey no Mikey no No, no, no Por favor Mike no No Parece Mike Pero no No Me niego Me niego a que Mike muera Y tú Jess En serio, eh No me gusta nada Como caminas Tía O sea Apareces ahí Un muerto andando A ver qué hay por aquí No hay nada Qué curioso Que en estos armarios No haya nada Bueno, pues nada Hay que vigilar mucho a Jess No sé Que se le estiren los brazos O algo Es que Es que camina rarísimo, tío No me mola nada, eh Pero nada de nada Cago en su puta madre Casi eso Joder Hostia Que están Que están donde Adelantarse Yo qué sé, tío Lo que he hecho Corre Oh, 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 oh Está el buen día La madre que me parió, tío Es que me cargó a todo el mundo ¿Atravesar? ¿Por dónde? ¿Por dónde te salgan los cojones? ¿Pero tira? No, si aún te pilla Quieto, quieto, quieto Ahora seguro que me cargó a Jess Por tomar la decisión De no escondernos Ay, Dios mío De verdad, macho En serio, eh No podéis ir conmigo, tío Me cargó a todo Soy un asesino ¿Soy el asesino yo? Ahí está mi Sam Qué buena eres Escala Que tú eres una máquina escalando Vamos, dale caña ahí Pipa Otra vez ahí Escalar Sigue escalando Que eres muy buena Cuadradito Circulito Y ya lo tienes prácticamente Es una máquina esta, tío Es potencia pura Vamos Y ore sus cojones también, eh No sé, bueno Sam Por favor Tú sí que no Jessica Es una putada Pero tú no Tú no O sea, es una putada Que haya muerto Pobre chiquilla Encima que no tenía la culpa de nada Pero tú, Sam No Tú no puedes morir Me niego a que mueras Voy a ver si por aquí me ha dejado algo No Parece que no Parece que no De verdad, eh Esto está dándome ya muy mal Aquí ya está empezando a morir muy rápido Y eso No mola nada Nada De nada De nada De nada Vale Cuidado, cuidado, eh Sam Mucho cuidado Ahora eso sí Sam No tiene frío Es que es tan dura Esta tía Es tan valiente Que va ahí En ¿Cómo se llama esto? En Legends Y va ahí más feliz que nadie Ahí En piratas Estos así Cortados Se llaman así los pantalones Ah, medio pirata Sí Más o menos así Eh Como digo O sea Por esos cojones Con toda la nieve Y ahí Oye Ponte pantalón corto Si ves que tal Que tampoco pasa nada Total Ni chaqueta Ni nada Vamos Yo iría tapado Vamos Con bufanda Con todo Estamos yendo al agua Eso es muy peligroso Joder Que poquito me gusta Meterme al agua Tío Y encima el agua Esa Que no debe estar fría Debe estar lo siguiente Sí, sí No, no Si te creo A ver Por aquí No puedo ir Vale, tengo que ir por aquí Por favor Hanna, tía Sé buena persona Tú y tus amigos Wendigos No me matéis Anda Cuidado Que escucha algo No, por favor No 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 mueras Tú Si mueres Tú te juro Que me decepciona El juego O si te mato Yo no me lo 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 perdonaría Evidentemente Y Mike Tampoco, tío Madre mía Te has tenido Que congelar Hasta el alma Hasta el alma Tienes que tener Congelada Dios, chavales Eso tiene que estar De frío ¿Cómo tiene que estar De frío eso? Vale Por aquí Voy viendo bien Intentando mirar No dejarme Ya nada más Porque seguro Que me habré dejado Ya varios totes Ahí hay algo Colgando Ah, no Es un trapo O algo Una camiseta O algo así Extraño Vale Bajar La pregunta La pregunta es ¿Dónde narices Vas, tío? No, tío Ya se ha caído Quieta 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 Que hace quieta También es una buena Una buena opción Vale Vamos 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 Huye Huye Como si no hubiera un Mañana Dios, que mal rollo Tío Oh Eso, eso Esquiva Esquiva las cosas Hostia La cabaña Tú Cuidado Que esto Estaba en llamas Vale 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 Aquí puede ser Que esté el totem Cuidado Joder Que susto La madre Que lo parió Dios mío Estás fatal Estaría aún peor Si nos quedamos Vamos Vale Tírala Vale Aquí me acuerdo Que salió un totem En el que está Sam Así inmóvil Mientras hay un huendigo Por aquí dentro No sé si es aquí o no Lo tiene Dios Qué forma de morir No, si la cosa Es que no lo ha matado Se lo ha llevado arrastrando Genial Qué haces Ahora sí hay luz Toda la puta noche A la oscura Y ahora Ya resulta que sí Dios A ver Venga Vamos al sótano Hay que tener cuidado Con el huendigo Y Mike Y Mike No mueras Por favor Por favor Ni tú Ni Ni Sam Cuidado Cuidado Tú crees ¿Tú crees que saldremos vivos De aquí? Prefiero no pensar En ello ¿Qué? Vamos Vamos Hay que ir No cierra Pero cierra Pero cierra Pero cierra Menos mal Creo que he tomado una buena decisión Ahí Corre Sam Bueno, corred todos Que cojones Sam Vamos 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 ¿Qué dices? ¡Quieta! No te muevas No muevas Ni una pestaña Hijo de puta Joder Lo que me está costando ¿Eh? Queda tres Más No Bataña de buen tío ¿Qué dices? ¡Yo! ¡Chaval! ¡Hostia! Han abierto gas No Mal rollo No te la juegues ¡Loco! Vale, vale, vale Antes de nada Un poquito de relax Un poquito de relax Así un poquito de Fuf, fuf, fuf Porque me van a hacer Seguro tomar la decisión Es que me lo veo venir De encender o no encender El interruptor A ver, a ver Voy a seguir el consejo De mis queridos Eh Totens De la fortuna A ver que me decían Este Vale, aquí Este era que me quede Quieta Este era de la fortuna Y es la cabaña Pero tiene una contradicción Que no entiendo Que no me cuadra aquí Aquí Sale Como Parece Mike Y la Y la casa En llamas Pero es que me ha salido Uno de pérdida Que es Parece el cuerpo De Mike Incendiándose Entonces ¿Qué cojones Tengo que hacer aquí? O sea Es que no lo entiendo Me está costando Mantenerme quieto Así de no mover esto Como Es que como te muevas Un milímetro Te tiro por la ventana En serio, eh Bueno Vamos a reanudar Vamos a reanudar Uf, uf, uf ¿Sí? ¿Seguro? Quieto Quieto que te están viendo Hola Dios Hola ¿Qué dices? Oye 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 Ese huendigo Parece el de Beth Joder Macho Que malo paso Tío Au ¿Qué haces? Hostia 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Salvar a Mike? Pero ¿y cómo lo voy a salvar? No sé qué hacer, tío No sé qué hacer Es que me voy a... A ver Si voy corriendo Hacia el interruptor Lo más probable Es que pierda a Mike Que pase Lo que hemos visto En el totem Salga todo en llamas Y demás Y si voy a salvarle Puede que muera Sam Porque la cosa es ¿Cómo cojones lo vas a salvar? Si con que se quede quieto sobra No sé, no sé, no sé, no sé Hombre Los que vosotros Los chicos O sea Vosotros chicos Que ya veáis Los que habéis visto ya el juego Y demás Pues sabéis lo que hay que hacer Pues yo no 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 sé No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer A ver Vamos a recapitular Lo que he dicho Si enciendo el interruptor Vamos a ver aquí Lo que nos ponían Nuestros coleccionables Si enciendo el maldito interruptor Puede pasar esto Que matemos a A nuestro querido Mike Mientras que el otro totem De la fortuna Me decía que Que incendie la casa No sé qué hacer No sé qué hacer Me decanto un poco más Por salvar a Mike Pero es que Sam No quiero que muera Es que si muere Sam De verdad No sé Una decisión muy difícil Y eso que es un juego Y eso que es un juego Imaginaros en la vida Si esto pasa en la vida real ¿Qué decidiríais? Es que no No lo sé No lo sé No sé qué hacer Ojalá Ojalá pudiera alguien Darme una pista Es decir Esto Esto Tengo los totem Que son Una pista Pero claro Es que no quiero Que muera Hombre Si tengo que elegir Entre Mike Y Sam Prefiero a Sam Pero es que Mike Tío Y los de pérdida Me falta por encontrar uno A ver Vamos a revisar A ver Vale Ese parece Josh Vale Eso está ahí bien Estos ya han pasado No sé Me ha dado juego Salvo a Mike Sam Lo siento si mueres En serio Es que no sé No sé qué hacer No sé qué hacer Tío Sam ¿Tú qué harías? Dime Te salvo a ti O salvo Es que no Lo voy a hacer Como lo hice Es que no tengo aquí Ninguna moneda Bueno Ahora mismo No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Ay Dios Se enciende el interruptor Mike muere Salvo a Mike Y no sé qué puede pasar Vale Chaval Joder No más no No por favor Por favor Más cosas difíciles No tío O sea Paso una prueba de fuego Que es O salvo a Mike O corro Es que ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me escondo Bueno Espérate 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 A ver A ver A ver A ver A ver Ese totem ¿Puede ser el de esconderme? No Este es cuando ha venido De frente a mí Vale Muy bien Cojonudo Pero ahora ¿Qué hago? ¿Corro hacia el interruptor? Es que si corro hacia el interruptor Me va a pillar No sé qué hacer ¿Y si me escondo y me pilla? Joder En serio De verdad Qué mal rollo Tío Qué mal rollo Esconderme Corre hacia el interruptor Corre hacia el interruptor Es casi una muerte segura La lógica lo dice ¿No? Corro Se da la vuelta Me ve Me ve en blanco ahí Que dice Le falta poner flechitas Kill here Kill here Mata aquí Y va y me mata Pero si me escondo Tengo que salir de alguna forma Pero igual si me escondo Puedo esperar que se vaya Luego salgo Es que no sé cargar Es complicado Es complicado Pues Nada Me voy a esconder A ver qué pasa No No Mierda me he movido Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre No tío ¿Por qué me he movido? Joder Joder Si es que no me he movido Si es que no me he movido tío Si he estado inmóvil Así quieto Como un desgraciado Tenemos visual La estructura está totalmente destrozada Cambio Sam no Parece que tenemos supervivientes Iniciando descenso Que putada tío Mira Hemos terminado el juego Pero no Es que Es que es el Puto peor final Que podía hacer Tío Sam Jessica 6.30 Dios Como le ha reventado La cara Sam no El viejo No sé muy bien Cómo describirlo Has dicho que al principio Creías que os acosaba ¿Alguien más en el grupo Pensó lo mismo? Sí Claro ¿Es posible que ellos Lo hayan matado? ¿Qué? No 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 lo entiende No lo Si él Si él los atacó Me salvó La vida Y yo Lo vi morir Efectivamente ¿No viste cómo le cortaron la cabeza? Me la puso En la cara Aquí mismo Delante de mis narices Y casi me dispara Estuvo a puntito El muy capullo Serás Zorradio O sea A ver Te has salvado Sí Vale Pero ahora mismo No hay que contar esas cosas Joder Juro que lo intenté No pude Estaba como una regadera Quiso hacernos daño Ah bueno Esto está hablando de ellos Creía que había atacado a Jess ¿Por qué pegaste a ellos? Se estaba comportando como un loco Tenía que frenarlo Antes has dicho que estaba atado Sí pero Vale Vale Sé que tiene mala pinta Pero no me entiende Nos estaba comiendo la olla Buah chaval El siguiente es cerebro de albóndiga Dele caña de mi parte ¿Disculpa? El mazas Mister Musculitos Mad el impresentable Hulk Hay algo Que tengamos que saber Oh no Nada importante Solo que Bueno Me abandonó al borde de la muerte En una torre que se estaba derrumbando Algo típico de cualquier hijo puta Tía eh Me ha cogido manía Dios nos ayudó Bueno Ha cogido manía Mad Joder tío Esa cosa Vale El huendigo Salió de la oscuridad Y pues No lo sé Lo oí gritar Y salí de allí No tenía sentido Morir los dos Pero Sam no tío Sam Joder Serio Lo de Sam Me ha dolido muchísimo A ver ¿Qué es esto? ¿Eh? Dios ¿Y estos quiénes son? Dios Wendigo ¿A quién te estás comiendo? Desgraciado No No es un superviviente ¿Es eso? Joder Atrás No No Fuera Madre mía Chaval Me cago en la hostia Tío O sea Qué final más raro Tío O sea Es que no No O sea A ver Quiero ver la historia Ahora Porque creo que Bueno No sé si la tengo desbloqueada Del todo Quizás Me faltan algunos totes Que no he recogido Pero bueno Vamos a intentar Ver algo De que ha pasado Derrotarla Poco después Los buscadores de oro Vinieron a excavar En esta montaña Pero la mina Se vino abajo Y con ello Se volvió a despertar Sí El espíritu del buen Diego Y se volvieron locos Asesinos Caníbales Comieron Carne humana Y provocarlos Con fuego Tras todos estos años Después de tantas lunas Y cacerías No había libre Lejos de Y una noche Hará un año Por fin Lo pude La No estábamos Solos En el bosque Al seguir El rastro Del Macapitio Seguí el rastro De algo más Sí El rastro De las hermanas Que murieron Vas a ir a la montaña No pude Hacer nada Y no pude salvar Pude vengarlas Esto 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 Igual Me interesa Terminarlo Esto Igual Sí que me interesa Terminarlo Y yo creo Chicos Que ya que Ya que me faltan Unos cuantos Totes Me faltan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Voy a intentar Juntarlos Todos Y Bueno Quizás No lo sé Ya os digo Que no lo sé Aún Si es muy fácil O no Pero bueno Lo intentaré Y si veo que tal Pues os haré Un vídeo más Así en plan especial Para enseñaros un poquito La historia Hasta el final Ya que bueno También me han faltado Algunas pistas Que no he encontrado Como estoy viendo aquí Luego aquí De las gemelas Me faltan dos pistas Y de 1952 Me faltan solo dos O sea He encontrado Prácticamente todas Menos dos también Pero Lo que me ha jodido Es lo de Lo de Lo de Sam Tío Sam Como has podido morir Tío Y aquí Esto Si entro aquí Ah Es empezar Nuevamente El capítulo entero Desde el principio Pues nada chicos Vamos a dejar aquí El juego La verdad es que Ha sido una aventura Muy guapa O sea Es un juegazo Me ha encantado La verdad No puedo decir otra cosa Si que es verdad Que el final Me hubiera gustado Saber Que ha pasado Con Con Hanna El Wendigo De Hanna Que si no me equivoco Era el que estaba allí En la En la casa El que se estaba peleando Con otros Wendigos Y los estaba matando Yo creo Creo que era Hanna Creo No lo sé Me ha parecido Pero no lo sé De todas formas Que simpática Hanna Te acabas de cargar A Sam Y lo peor de todo chicos Es que me he quedado Con el mando Lo más inmóvil posible Me he quedado así Que no podía Casi ni pestañear Y aún así Me sale que me he movido O sea Yo he alucinado He alucinado He alucinado No sé si es que tenía que morir Si o si Aún haciendo eso O es que Depende de la decisión Que he tomado No lo sé Quizás este último capítulo Esta última parte La vuelva a jugar Para ver que narices pasa Porque es que No 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 puede ser que Sam muera Tío Pero bueno Chicos Este ha sido El último episodio De Until Dawn Muy guapo el juego La verdad Como digo Recomendadme alguno más Si veis algún juego así Guay De este estilo Y me lo queréis recomendar Pues ya sabéis Pon los comentarios Y nada chicos Muchas gracias Por compartir esta aventura Conmigo Y nos vemos En otro juego más así De este estilo guay Y bueno Ya sabéis Tenéis más contenido Diferente en el canal Así que nada chicos Muchas gracias Like favorito Si os ha gustado Y nos vemos En el próximo capítulo Bueno capítulo no El próximo juego Madre mía Como se va la pinza Adiós Adiós Adiós